Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Eres increíble, todo poderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas. Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You are so amazing. You are so amazing. God, You are almighty, stronger. You are so amazing. Darkness, You defeated Jesus. You are so amazing. God, You are so amazing. God, You are almighty, stronger. You are so amazing. Darkness, You defeated Jesus. We lift You high. Oh, 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 oh. Increíble, invencible. Increíble, invencible, mi Dios, solo Tú, solo Tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo Tú, solo Tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo Tú, solo Tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo Tú, solo Tú. Solo Tú. Solo Tú. Solo Tú. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste en las tinieblas. Cristo, eres increíble, venciste en las tinieblas. Cristo, exaltado estás, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo Tú, solo Tú. Oh, 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 oh. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré A tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más alto Más alto Más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Lo más alto, más grande Que estar a tus pies Me inclino a ti Señor Tú eres el amador de mi alma Quienes los cielos Ven y ven, todo el trago a Ti Me rido a Tus pies Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a Tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a Tus pies Que estar a Tus pies Alguien es libre Libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es el tiempo Este es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar Amigos Uno Dos Y tres Bebó Alegrés traveled Alguien le adoran Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? ¡Vamos! ¡Alguien puede gritarle! Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubiló Los muros caerán 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 Con gritos de jubiló Los muros caerán 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 Con gritos de jubiló Los muros caerán 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 su poder con una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos oirán. El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¡Alguien puede gritar de jubilado! ¡Cool! ¡Oh! ¡Alguien puede saltar aquí! 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 ¡Alguien puede saltar! ¡Alguien puede saltar aquí! 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 Por tus llagas yo soy sano Por tu sangre yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi libertador Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Jesús Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Jesús 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 Mi confianza está solo en ti 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 Solo en ti eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está solo en ti Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios Oh Dios Encuentro sanidad Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia En tu presencia En tu presencia Y correremos Y correremos hacia ti Y correremos hacia ti Y correremos hacia ti El cielo El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia Oh Dios 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 Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios No hay nadie como tú, amamos tu presencia, oh Dios Solo tu presencia es nuestro mayor placer Nuestro primer amor Amamos tu rostro, más que tus manos Amamos tu persona, más de lo que nos puedes dar Amamos tu presencia, oh Dios No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti Se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento Y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti Volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, Señor Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro Padre nuestro eres Santo Como en el cielo 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 Nos rendimos Nos rendimos ante ti Nos rendimos ante ti Tu voluntad Que tu reino Que tu reino Que tu reino Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Jesucristo bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu Santo Jesucristo bienvenido a este lugar Por tu gloria Bienvenido Espíritu Santo Gracias. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, en el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste, al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Digno de toda la honra. Alfa y Omega, el gran yo soy. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Vamos cantamos Juntos Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Digno de toda la obra, Cristo Jesús Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la vida Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria ¡Gracias! 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 Tú estás solo en Dios haremos Tú estás, tú estás en su nombre Algo grande, algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios En Dios Haremos Haremos Proeza Proeza ¡Gracias! Todo es posible Tú lo prometiste Te vi Yo era Fuerte ahora soy Fuerte ahora soy Las aguas no me ahogarán El fuego no me quemará Proeza Proeza Lo haré En Dios Haremos Haremos Proeza 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 Solo en Dios Haremos Haremos Proeza Proeza En su nombre En su nombre En su nombre En su nombre En su nombre